Real Decreto Ley 14.2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. Votos emitidos 349, sí 187, no 161, abstenciones 1. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Solicitud de tramitación del Real Decreto Ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Votos emitidos 349, sí 342, no 6, abstenciones 1. En consecuencia, el Real Decreto Ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Ley. 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 Ley.